Va llegando el viernes y ya quiero beber, aunque les confieso las ganas desde antier. Freddy Bermúdez se subió de gira en el suroeste antioqueño promocionando su carrera musical, un artista que desde pequeño se apasionó por la música popular. Bueno, desde muy pequeño yo crecí al lado de mi abuelo, quien era tiplero de la región, quien me enseñó a tocar el tiple de la guitarra y lo acompañaba, por supuesto, en las reuniones familiares, incluso con una guitarra de mentiras. De ahí ya mis padrinos me regalaron una guitarra ya de verdad, una guitarra buena, que se acomodara a mis medidas de niño de siete años. Luego participé ya en las fiestas del mango, fiestas tradicionales de mi pueblo Santa Bárbara, y de ahí en adelante participando en diferentes agrupaciones musicales, duetos y de música crossover. Este joven artista del municipio de Santa Bárbara ya cuenta con más de seis sencillos, entre ellos y el más reciente, Pues Bebamos, que fue lanzado el 19 de agosto y ya cuenta con más de 5.000 reproducciones en YouTube. Bueno, esa temática, aunque insiste tanto en Pues Bebamos, no queremos incitar al desorden, a que nos enfoquemos tanto hasta caer perdidos y perder el conocimiento, no, a tomar con responsabilidad, a tomar nuevos traguitos, a compartir con la familia, con los amigos. Y el video va dirigido al sector construcción, un gremio que de por sí le gusta mucho tomarse las cervecitas ahí los viernes, los sábados ya para el fin de semana, como una especie de descanso. En sus redes sociales se encuentra como Freddy Bermúdez, cantante. Va llegando el viernes y ya quiero beber, aunque les confieso las ganas de este antier. Llamo a mis amigos, ¿pa' dónde nos vamos? Pues ya es deber cumplido y ya trabajamos. Me tomo uno, dos y tres tragos, pues la vida se acaba y nada nos llevamos. No quiero esperar, formemos estragos, amigos, pues bebamos, bebamos, bebamos. Y si están tristes, pues bebamos. O si es despecho, pues bebamos. Si están contentos, pues bebamos.